Plaza, mil rayitas, Los Andes Alegría 2009-2010 Empatan 1-1 Comienza el segundo tiempo del encuentro Club Plaza Hay de rol en el saque Saca ahora Mil rayitas El anticipo del defensor Bueno la jugada Recupera ahora La pelota es para Pareciera que Para mis rayitas No, va a sacar Club Plaza Ahora si mis rayitas Saca Club Plaza El rechazo defensivo Nuevamente en ataque Club Plaza Para de pecho El contacto Intenta hacer juego asociado Otra vez Mucha gente Al lado del fútbol Bueno el pase No hubo contacto El cabezazo defensivo Viene el rechazo Saca mil rayitas La pelota como da el ataque El centro El cabezazo no llegó La jugadora de mil rayitas Nuevamente el centro El error El error ofensivo Busca el chiquito De los andes Mil rayitas Perdón Sale Club Plaza Desde el fondo Hay contacto Cuidó muy bien El delantero Quedó allí la pelota Se hace muy estrecha La cancha Vuela ahora Pero se va a ir afuera Saca mil rayitas Vuela del fondo Viene la salida Allí Sube aquí El peazo A través del espeje Ahí viene la pelota Lanzamiento largo De uno y de otro lado Se va a ir para el lateral Club Plaza Que busca en ataque Ahí allí Cabezazo La pelota se va afuera Formada de mucho sol Los papás Cobijados con paraguas Aquí en la cancha Del super 8 Sale Club Plaza Del lateral Vuelve el partido Cabezazo defensivo Allí la pelota Que sobra El defensor Queda apoyando Allí Pelota profunda A ver si puede ganar Chile quedó cómoda Para el derechazo Y el gol El gol Dos a uno Gana ahora Mil rayitas Dos a uno Gol Es el delantero Derechazo La cruzó Gol